Música Nuestra apuesta no es la foto de un día, nuestra apuesta no es una foto, ni otra ni otra, nuestra apuesta es una secuencia continua, haya o no elecciones, una secuencia continua, pero una secuencia que necesita también de las fotos fijas, como la del Aben Duaren o Geico a 20 de diciembre. Nuestro proyecto no va en la línea de adaptarnos al clima de España, no queremos participar en el calentamiento global de España, nuestra apuesta es el enfriamiento del clima en Euskal Herria. Cuando hablamos de soberanía hablamos de tener al menos las mismas competencias que cualquier Estado europeo tiene hoy en día, las mismas competencias y las mismas limitaciones. Nuestro voto no es para Madrid, los compañeros, las compañeras que salgan, sentarán sus, vamos a decir una palabra técnica, sus posaderas en Madrid, pero la burúa, la cabeza, el corazón, las piernas, los zapatos, el cuerpo, los cordones, estarán aquí. Hablábamos del efecto bumerán en Amayor y lo mantenemos. Es un voto que se pide para allí pero que se va a ejercer desde aquí. Nosotras reivindicaremos en Madrid que jamás aceptaremos las divisiones que nos impusieron. Reivindicaremos alto y claro que el Ebro y el Ibai Sabal pertenecen a solo un espacio geográfico y que la gente que vivimos en ese lugar vamos a decidir cuál va a ser nuestro futuro porque lo tenemos muy claro. Reivindicaremos.